IMSS e ISTE presentan avances en reconstrucción de unidades afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Se invertirán más de 670 millones de pesos para rehabilitar el Hospital General Regional Nº 1 Vicente Guerrero y 174 millones de pesos para cinco unidades de medicina familiar, mientras que el Hospital Regional de Alta Especialidad ya registra 54% de avance en su construcción. El presidente Joe Biden revela que se negocia una tregua de al menos seis semanas en Gaza tras una reunión con el rey Abdalá II de Jordania. Añade que los civiles que se refugian en Rafá, en la frontera con Egipto, necesitan ser protegidos. La selección mexicana femenil debutará la siguiente semana en la primera edición de la Copa ORW, donde se enfrentará ante Estados Unidos, Argentina y un rival más por definir entre Guyana y República Dominicana. El campeonato se realizará del 20 de febrero al 10 de marzo en Estados Unidos, con un total de 12 selecciones participantes. Los temerarios se alistan para celebrar el mes del amor y al mismo tiempo despedirse de sus fans después de 46 años de carrera. Los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel se presentarán del 14 al 18 de febrero en el escenario de la Arena Ciudad de México como parte de su gira hasta siempre.